Arroba Andrés Cantorgol, Andrés Cantorgol, dije. Andrés, y el mío se es el mocillo, guiomba. Mire, le digo algo, me parece a mí... Cuidado esta tarjeta verde, qué color burdizo fue muy fuerte, sobre el Chucky. Me parece a mí que esta liguilla, vamos a vivir una liguilla muy interesante. Llega tarde, pero se la pone bien. ¿Cómo le pegan al Chucky, eh? No hay partido que no le peguen. Es que es rápido, movidísimo. Rapidísimo. Escurridísimo. Qué manera de conducir el balón a esa velocidad. Y le duele, eh. 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 Gracias por ver el video.